Los estudiantes de la zona de playas de Alicante están viviendo una situación límite a causa de la masificación de alumnos en los centros educativos y así lo han denunciado en el programa de 12TV Alicante Actualidad. Este problema de falta de infraestructuras ha sido solucionado de manera provisional por la Generalitat con la instalación de barracones. Se ha llegado incluso a instalar en el CEIP La Almadraba, en el patio del IES Radio Exterior, ocasionando problemas de convivencia entre los alumnos debido a las diferencias de edades. Pues este cole, que en verdad es cole con barracones, pues el problema que tiene es que llevamos como 5 o 6 años intentando que nos hagan un colegio de verdad y que los niños no estén en barracones. Entonces hemos tenido multitud de problemas, convivimos con un instituto, por lo tanto tenemos niños desde segundo de bachiller conviviendo con niños de infantil, sin instalaciones correctas, ni adecuadas, ni para unos ni para otros. Esta situación hace que los alumnos no tengan a su alcance todos los recursos que necesitan en su día a día para el correcto desarrollo de su vida estudiantil. Y lo que se encuentra el alumnado que llega a este instituto es una falta de infraestructuras brutal porque compartimos con el otro colegio. Necesitamos sala de actos, no tenemos un salón de actos, lo tenemos compartido con el colegio que hace matinera por las mañanas, el comedor. Ahora nos llegan grupos de Erasmus y no tenemos dónde recibirlos. No tenemos laboratorios de química, no tenemos biblioteca. Nuestros alumnos no tienen una cantina donde acudir cuando hace un mal día o para comprarse, bueno, tenemos un agujerito por el que compran un bocadillo. Actualmente las obras del nuevo CIP La Almadraba ya han sido licitadas por la Consellería de Educación y el proceso se encuentra en manos del Ayuntamiento de Alicante, desde donde tienen que otorgar el permiso de obras para que se pueda comenzar cuanto antes la construcción de este centro. Y bueno, también tuvimos ayer una reunión con la Dirección Territorial de la Consellería de Educación y ahí sí que nos hicieron saber que el proyecto para la construcción de La Almadraba ya se había finalizado, que ahora se iba a enviar por fin al Ayuntamiento de Alicante y ahora es la Concejalía de Urbanismo del Ayuntamiento quien debe dar la licencia de obras para que se pueda iniciar la construcción de este colegio. Entonces, desde aquí pedimos a la Concejalía de Urbanismo del Ayuntamiento que le dé máxima prioridad a la construcción de este colegio y que no dilate los plazos más de lo que ya se han dilatado. Este proceso lleva dilatándose desde junio de 2022, cuando la Consellería presentó a la Comunidad Educativa el proyecto de construcción de la escuela. Recientemente y dentro del plazo establecido, la Consellería ya ha licitado las obras. Es por ello que ahora se pide a la Concejalía de Urbanismo del Ayuntamiento de Alicante que se realicen todas las acciones pertinentes en el mínimo tiempo posible.